¡Vale! 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 ¡Vale El corte de la nieta de Cristina saliendo aquí. El corte de la nieta de Cristina saliendo aquí. El corte de la nieta de Cristina saliendo aquí. El corte de la nieta de Cristina saliendo aquí. El corte de la nieta de Cristina saliendo aquí. El corte de la nieta de Cristina saliendo aquí. El corte de la nieta de Cristina saliendo aquí. El corte de la nieta de Cristina saliendo aquí. El corte de la nieta de Cristina saliendo aquí. El corte de Cristina saliendo aquí. El corte de Cristina saliendo aquí. El corte de la nieta de Cristina saliendo aquí. El corte de la nieta de Cristina saliendo aquí. El corte de Cristina saliendo aquí. El corte de la nieta de Cristina saliendo aquí. El corte de Cristina saliendo aquí. El corte de Cristina saliendo aquí. El corte de Cristina saliendo aquí. ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¿Qué equipo es Fos? Red Point ¿Y Rotonda así? ¡Fuera! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡No la dejemos ahí! ¡No la dejemos ahí! ¡No la dejemos ahí! ¡Puele la mano! ¡No! ¡Bravo! ¡Nueve! ¡Bien! ¡Bien! ¡No la dejemos sacar ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! Igual hay que preguntar al final el nombre de Miqueló. Si está el nombre de algún número de los que sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Si, el que se sentó acá, todo ese... ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Un humorochito literal. ¡Vale! 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 ¡ Huawei! -"¡Vale! ¡Vale, dale!" ¡Esao! ¡Vale ya, dale! ¡Vale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Ema! ¡Dale, Ema! ¡Jugá! ¡Dale! ¡Ema! 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 ¡No! ¡No es igual! ¡Vamos, eh! ¡Decoremos a Burguense! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Ok, disteca el pior竹us! ¡Eh! ¡Socenda, por favor! ¡Vale! ¡Fuelo! ¡Socenda! ¡No harus! ¡Gracias! Se repicó Se repegaron Che con el arquero Me pega en una pirra Se pegaron Al arquero no se quien de otro equipo le pegó ¿Se acuerda de haberlo bajado? De haberlo usado acá ¿Te acuerdas de haberlo bajado del auto? ¿Papas que te lo olvidaste en tu casa? No, no Lo usaste En el auto Fijate bien para abajo de todo Porque si estaban allá Y lo bajaste imposible que alguien te vaya tratado Porque estaban ustedes No había otra gente Me sigue apareciendo en el mismo lugar No, no, está bien No, no, está bien Tenés Se aparece acá ¿Te aparece que está acá? No sé si se actualiza en tiempo No, no, no No, no No, no Fijate bien Capaz que se te cayó cuando bajaste del auto Algo así Ah, le eché de pelear después Ah, le eché de pelear después Dale, dale, dale Ahora va a caer Se están pegando, se están pegando Los de negro, ¿qué? No, no, los de gris El negro va a pegarla a uno allá por decirme tío Fer además ¡Aaah! Volpeazioni JU совсем . Fijate Alguien Que rasgamos ¡Ah, ay! Tres Tres Div ¡Vale nosotros, vale nosotros! ¡Tranquilo! Mirá, Vicky, ahí tengo más tope. Yo me hablo con una de Liga Núñez, pero que soy 5. Un pibito. Tipo que, que ya lo vi todo, pero tipo una vez que lo vi no pasó nada. Capaz que lo conocés. Porque los chicos lo conocen y cuando le conté Nicolás era re enojado. Es este. Sí, lo tengo, lo tengo. Uf, uy. Sí. Dale, Altú. Altú. Dale, dale. Fue, 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 fue. Vení, Eva. Vení, Eva. Vení, Eva. Vení, Eva. Debe. Altú. 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 Tira por la derecha. Le gano, va, Pid. Le gano. Arriba. Arriba. Bueno. Me cuentan que hay izan todo el día. No, ay, no. Vida acá, cerca de acá. Ahí lo encontró, me parece, porque está con el sur en la mano. No, no. ¡No, me parece! No, 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 no. No, no. independientes. Nada, yo me desperté, me desperté no, me levanté como a las 3 de la tarde, comí algo, me bañé, todo el rato ahí, volviendo a mi casa, me cambié y estoy en platencia ahora, me queda un partidito más y ya me voy. Así que nada, fue cortito mi día. Paro, paro, paro. Paro, 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 paro. Paro, 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 paro. Paro, paro, paro. Paro, paro, paro. Tranquilo, tranquilo. Paro, paro, paro. Paro, paro, paro. Paro, paro. Paro, paro. Paro, paro, paro. 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Mete toda la pelota! ¡Ojo! ¡No Itón! ¡Aplausos! ¡No Itón! ¡No Itón! ¡Fuera! 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 Tengo unas ganas de comer una hamburguesa en el McDonald's ¿No llega hasta acá? Llega, llega Me sirve un montón, ¿eh? Te digo Me encanta comer ¡Tienes que comer! Tienes que comer Un poco más que lo hace Tienes que comer No hay que comer No hay que comer No hay que comer No hay que comer ¿No hay que comer ¿Por qué? ¿Qué? ¿Defendemos? ¿No atacamos? ¿Vemos cuántas veces nos ponen el horto? y después viene para acá Vamos acá Igual a mi me molesta Ovi que no existe No es médico A mi me dejaron acá La próxima que te escuche decir Rompé lo que pongo por las patas Te voy a echar a cara de perro Bueno pero es un jabazo Obvio que no vas a echar por eso A mi no quieren pegar porque Asixta y atenta A la espada Ahora vamos acá Vamos acá No, yo empecé Siempre empecé No, yo empecé No, yo empecé No, yo me he estado No, yo empecé Y me he quedado Y me he quedado Y me he quedado Mara, no No, yo empecé Gobierno Bac bacaco Bueno, empezó. No habrá ni un minuto en este tiempo. . ¡Suscríbete! 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 Sí, fui a trabajar el domingo y a la noche volví a salir. No me cabió una. O sea, estaba casi sin dormir, no había pedido una mierda. ¡Suscríbete! ¡Gol! 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 ¡Parao, parao! ¡Vamos, sacalo, sacalo! ¡Saben! ¡Saben, ven! ¡No pasa, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.